3. Nadie lo vio venir. En las últimas semanas, saltó a la luz un nuevo enfrentamiento entre la infanta Elena, 59 años, y el rey Felipe, 55 años. 4. Todo surgió como consecuencia de las condiciones que habría puesto la reina Leticia para pisar Palma de Mallorca. Esto indicaba que ninguna de sus cuñadas y sus sobrinos políticos debía estar en mariventa su llegada. Esto rompía con las ilusiones de la reina Sofía, quien soñaba con reunir a sus ocho nietos en tierras neutrales como Palma de Mallorca. 5. Lo cierto es que la periodista fue clara y logró no sólo que los deseos de la reina emérita se desvanecieran, sino que además obligaba a las cuñadas de la reina Leticia y sus sobrinos a cambiar rápidamente de planes para este verano, que ya estaba completamente organizado. 6. Días más tarde, se podía ver a la infanta Elena reunida con el rey Juan Carlos en San Xenxo. Como si esto no fuera suficiente, quien los acompañaba era Froilán. Vale recordar que el nieto de Doña Sofía se convirtió en el gran dolor de cabeza del rey de España en los últimos meses. Las polémicas que rodean al joven royal lo convierten en noticia casi todas las semanas. Es por ello que se tomó medidas extremas en lo que se refiere a su futuro, enviándolo a Abu Dhabi de la mano de su abuelo. Esta aparición de Froilán de la mano de la hermana de la infanta Cristina no es más que una advertencia para el rey Felipe. Los trascendidos son concretos. La madre de Victoria de Federica tiene en claro que su hijo es uno de los factores que podría terminar con la paz del monarca. Los desplantes de las últimas semanas la habrían llevado a analizar la posibilidad de realizar un cambio drástico en la vida de su heredero.